Tu conexión a la tecnología Continuamos acá en Alta Densidad recorriendo las principales noticias del mundo de la tecnología Alta Densidad, Alta Densidad Cat Phones presentó la más reciente incorporación a su gama de móviles robustos resistentes al polvo, al agua y demás elementos externos Nos referimos al terminal Caterpillar S41 Pensado para clientes que trabajan en sectores donde se pone el dispositivo a prueba todo el tiempo Como la industria pesquera, metal mecánica o la construcción Sin embargo, también puede ser útil para el usuario común que busque un teléfono aguantador Entre las nuevas funciones integradas, el CAT S41 destaca por su autonomía Este dispositivo cuenta con una batería de 5000 mAh Que proporciona hasta 44 días de autonomía o 38 horas en conversación 3G, asegura la compañía Además, el S41 dispone del nuevo modo Battery Chair Que convierte al teléfono en una batería externa con la que se pueden cargar otros móviles y dispositivos a través de un cable USB Para no quedarse sin batería en el proceso, la recarga del dispositivo ajeno se detendrá Una vez que alcance el nivel que haya definido el usuario del S41 La característica estrella del CAT S41 es su resistencia No solo es sumergible, sino también es resistente a caídas de hasta casi 2 metros sobre superficies duras Además, su pantalla de 5 pulgadas está optimizada para el uso al aire libre Por lo que se puede manejar con guantes o con los dedos mojados El terminal CAT S41 puede adquirirse por un precio de 450 euros Síguenos en arroba disco duro Facebook inició las pruebas de una nueva característica Que pretende aportar un contexto adicional a los artículos que aparecen en el muro de noticias Consiste en un botón que la gente puede pulsar para acceder a información adicional Desde la propia plataforma de la red social Nos referimos a información extra desde otras fuentes Como la propia Facebook, Wikipedia u otras noticias que aborden el mismo tema A través de una ventana desplegable se ofrecen datos sobre la página personal del autor Artículos relacionados con el tema de la noticia O información acerca de cómo la gente está compartiendo el enlace a través de la red social En los casos en los que no haya datos disponibles El usuario también será informado al respecto Algo que Facebook considera un contexto útil Desde la red social han explicado que esta nueva característica Está diseñada para ofrecer a los usuarios Una herramienta que les ayudará a tomar una decisión informada Sobre las historias que lee y comparte Aseguran en Facebook que ofrecer información importante de contexto a sus usuarios Les ayudará a evaluar si los artículos son de un autor de confianza O si la propia historia es creíble Además, dicen que seguirán trabajando para ofrecer más accesos sencillos A información de contexto Y así ayudar a combatir las noticias falsas Aplicaciones En la actualidad, uno de los mayores peligros del pago con tarjeta bancaria Sigue siendo el robo de datos Bien sea a través de la copia de la información contenida en la banda magnética o en el chip Así como mediante otros sistemas Para evitar este problema han desarrollado Skimmer Scanner Una app para Android que detecta la presencia de algunos de estos dispositivos maliciosos Skimmer es una técnica para robar los datos de una tarjeta bancaria Hay desde procedimientos sencillos basados en una cámara oculta Hasta otros más sofisticados que pueden duplicar la banda magnética de las tarjetas Con el paso de los años han ido surgiendo todo tipo de técnicas Para robar hasta tu número de PIN en los cajeros automáticos Desde cámaras diminutas hasta teclados y ranuras falsas para la tarjeta Muy difíciles de identificar Para que puedas defenderte de los skimmers Han creado Skimmer Scanner Una app que tiene la capacidad de detectar la señal de Bluetooth Que emiten los dispositivos clandestinos para recolectar los datos robados En las pruebas, el sistema ha sido eficaz para detectar ciertos skimmers A distancias entre 1 y 4 metros Skimmer Scanner está disponible para dispositivos Android Y se puede descargar gratis en la Google Play Alta densidad es tecnología cuando quieras y donde quieras Porque llegamos a ti por las cuatro pantallas En tu televisor con nuestro noticiero semanal de media hora Y en tu computadora, móvil o tablet con nuestro portal de noticias Altadensidad.com Tenemos para ti todos los videos en alta definición Fotos y entrevistas exclusivas Además, nos puedes seguir en Twitter a través de arroba disco duro Las cuatro pantallas ya están aquí Y ya sea por televisión, computadora, móvil o tablet Tu conexión a la tecnología es alta densidad Microsoft lanzó una versión renovada de su launcher para Android Que ahora permite interconectar el smartphone a Windows más íntimamente Y así poder usar algunas funciones como ver fotos, editar documentos Y continuar haciendo otras tareas que habías comenzado en el móvil directamente en tu PC Si usas los servicios propios de Microsoft, podrás hacer aún más cosas Funciona de manera similar a la conexión que existe entre iOS y macOS de Apple Microsoft dice haber escuchado a los usuarios que querían llevar la experiencia del navegador de la firma a sus teléfonos Microsoft Edge ofrece características típicas de un navegador conectado a nuestra cuenta personal Tales como favoritos e historial No obstante, también añade la interesante función de abrir una determinada página desde nuestro teléfono En nuestra computadora o guardarla para más tarde Una de las características más diferenciadoras de Android respecto a los iPhone es la personalización Podemos cambiar el aspecto de nuestro teléfono fácilmente, todo de forma nativa Y así lo hace el launcher de Microsoft Basado en el propio diseño característico del sistema operativo y su navegador web Al regreso en alta densidad Primer servicio de pago móvil de la banca venezolana Con esta moto eléctrica nunca te caerás No te desconectes Alta densidad Meconex mundial CC por Antarctica Films Argentina